Muy buenas chicos y chicas aquí Opsis en la relación de un nuevo vídeo de reaccionando a jugadas de suscriptores Sean todos ustedes bienvenidos chicos al primer vídeo del 2019 de Papa Opsis Si, ya se que ayer día primero hicimos un directo, pero fue un directo, no un vídeo Este chico es el primer vídeo de este año 2019 y como no, tenemos chicos que darle paso Y abrir aquí la puerta grande para que entren todos ustedes con las jugadas de suscriptores En este primer vídeo del 2019 Pero antes que nada les quiero recordar que ahí abajito en la descripción donde pone directos El primer link es el link del canal de Twitch de Papa Opsis porque por ahí estamos haciendo unos directos Mira, sabrosos chicos, no les cuesta nada seguirme, es totalmente gratis Y aquí estamos haciendo los directos, toda la familia junta, abrazaditos como hermanos que somos Vamos a darle a esto y vamos a empezar con la primera partida de Fernando Guerra Que nos dice, espero que esta jugada salga en tu próximo vídeo, me fue de mucha suerte Saludos, un saludo enorme para ti Fernando, donde quiera que te encuentres y vamos a ver tu jugadita Recuerden chicos que en la descripción, espera que, ¿la calidad? ¿Está buena o qué? Ahora sé como que es mejor, ¿no? Vale Ok chicos, recuerden que en la descripción tienen el correo electrónico para que manden su jugada Que no debe pasar de un minuto de duración y calidad mínima HD De ahí para arriba, ojo Dice que fue mucha suerte, vamos a ver que le pasa Tengo miedo con el Pulse eh, el Pulse, bueno ustedes lo saben, Pulse y Cabera son los personajes que más miedo me dan a mí en defensa ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡A has hecho súper súper bien cuando han matado al band y que yo he visto que estaba detrás dije yo madre mía loco que el día atrás lo va a matar pero no hay los hechos súper súper bien loco felicidades por esa jugadota que te has hecho jugadita no jugadota máquina segunda jugada del día de hoy ese quien mendoza que nos dice nuevos sub saludos ojo nuevos sub saludos saluditos ese que el mendoza donde quiera que te encuentres tú también íbamos a ver tu jugadita ojo que es la segunda ok está en avión vale escucha yo arriba no sé si mis cascos están bien pero escuchado yo gente en el segundo piso parece que él también porque está picando a todas las rivas arriba 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 sofía de sofía ahí viene viene y vale vale buena ojo buena ojo no te pongas nervioso pero qué está pasando aquí qué cojones parece esto un cementerio lo cubrieron todos los cadáveres what the fuck pero qué hiciste se que lo que te pusiste la verdad un poco nervios te entiendo te entiendo que te entiendo que cuando te vengan así cuatro personas en uno de dos no cuatro personas de frente ahí en plan que se te acumulan todos en una misma puerta es obvio que te pongas nervioso pero hay que tratar chicos de calmar esos nervios bueno a mí me pasa también que me pongo nervioso es normal pero hay que tratar siempre de calmar esos nervios y pensar con la cabeza fría porque ahí es cuando hacemos la cosa increíble pero muy muy buena ese 4k y ese quien mendoza cuatro kills preciosas vamos allá chicos con la tercera jugada de martín gonzález me estoy riendo porque el cabrón me pone hola ob 19 bueno lo que sean viejos aquí en mi canal o lo que me sigan en twitch sabrán lo de ob 19 si no me sigues en twitch sinceramente no sé qué estás esperando porque tienes el link ahí abajo donde pone directos que le das clic ahí y te manda ya lo único tienes que hacer es presionar un botón donde dice seguir y ya está tan sencillo como eso pero bueno yo espero que me estén siguiendo dice hola ob 19 te dejo este otro aquí y me voy como la última vez un saludo desde méxico al parecer no es la primera vez que veo un vídeo de martín gutiérrez porque dice que se va como la otra vez y aquí pueden sigo sin saber qué poner es decir ya yo he visto vídeo de él anteriormente no lo 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 y se lo hace se atreve a hacerlo se atreve a hacerse lo último lo mate y ganamos a vale vale si lo mato 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 yo voy a decir yo vi yo que me pusiste lo mato y ganamos y de repente me acortas el vídeo y yo si lo mataste por qué no lo dejaste papu porque tiempo tenías el tiempo tenía para meter a esos segundos más de que lo mato pero sí se ve ahí luego como él lo dejan herido pero él termina o sea logra matarlo así que loco de verdad que muy muy buena partida esa muy buena ronda tirándose desde arriba chicos una locura tirándose desde arriba acá y abajo se hace una 4k y luego sale madre mía madre una locura muy buena jugada martín gonzález ahora mismo estoy dudando muchísimo porque no sé si esta es la cuarta o la tercera jugada creo que es la cuarta creo que es la cuarta jugada que es de gonzalo medina pero antes chicos quiero decirle que estoy viendo pero muchísimas jugadas que duran dos minutos tres minutos un minuto y medio chicos no me manden jugadas de más de un minuto porque no las voy a ver porque tengo que ver 10 jugadas en un solo vídeo y si usted me manda una sola persona una jugada de dos minutos imagínate pues no tengo tiempo tiene que ser chicos de máximo un minuto duración si la mandan de más de un minuto no la voy a ver directamente eliminó el vídeo eliminó el correo y no la veo así que chicos hagan corte o hagan lo que sea pero que no pase de un minuto esa jugada vale cuarta jugada eso creo dice gonzalo medina ok perdón por el ruido molesto de ese de fondo saludos de uruguay papurri un saludo enorme para ti gonzalo medina hasta uruguay y dicen que lo disculpemos chicos por el ruido de fondo o esta segadora no ha sido muy buena eh hay o que mucho ahí abajo hay gente ahí está ahí está o qué buena otra mocha dice que lo perdemos el ruido de fondo pero la verdad que está ahí pero no es como que muy molesto no él como como va barriendo tú en cámara lenta pero que buenos audífonos eh yo no escuché nada si soy yo me matan 20 veces porque yo no escuché nada no me digas que sea esa cabera no me digas que sea esa cabera que fiera loco que jodida fiera el señor gonzález hizo cuatro que el loco cuatro que el pero no cuatro que el destaque tú es a la gente de espalda y lo matas y yo no lo encuentro no cuatro que el de frente todos todos de frente y pa 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 repartiendo muy buena esa gonzález jugada número cinco chicos jugada número cinco de rubén el rey de los generales sinceramente no sé lo que significa generales pero si alguien sabe que me lo deje ahí en los comentarios y así papagopsis se informa un poquito de lo que son gereles dice él me saqué una quad fit con la flecha de capital lo malo es que es casual aún así espero que te guste no te preocupes no te preocupes que me da igual si es casual como si es ranked yo lo que quiero ver es sus jugadas tranquilos chicos no importa vamos a ver la jugada de rubén lo único malo que me hizo un poco de spoiler porque ya me dice lo que se hace pero bueno vamos allá para estar plantando esto ya te no si ya está ok ok como la tiré por ahí abajo y mata los cuatro por ahí abajo por la dronera me río mucho es vale vale ojo dos versus cuatro la bomba está plantada eso por lo menos importante y una clamor ahí bien posicionada ahí viene ahí viene el momento épico fueguillo si tiene el fuego por debajo de la dronera vuelvo y repito y lo mato a los cuatro por ahí me río pero mucho eh ahí pero bueno que joder loco o sea lo que me da risa lo que me da risa eso es complicado es matar a cuatro personas con una sola flecha es complicado yo he matado a uno a dos con la flecha y en plan que se van quemando pero a cuatro y lo que me da bastante risa lo que me da me hace más risa de todo es que se escuchaba como estaban desfusando se está quemando el que está desfusando y dicen me da igual voy a morir calcinado pero voy a desfusar esto o lo por lo menos lo intentaré eso es lo que más risa me da así loco lo que más risa me da pero muy buena muy buena rubén me ha encantado sinceramente ojo sexta jugada y es de davis davis o davis davis fc 55 saludos para ti davis y dice la primera jugada que te mando saludos de este uruguay vamos a ver la primera jugada de davis davis vale esto me huele a fulting esto me huele a fulting y clutch eh fulting barra clutch uno versus cinco le está solo es cabera ahí está que buena esa buenísima el hecho de tumbar a bleach es un puntazo eh es este hombre es una fiera creo que está a la izquierda por ahí creo que está por ahí por ahí creo que está por ahí eh no soy seguro pero es justo yo algo por ahí no sé yo pero es que lo sabía es que lo sabía es que lo sabía que buena que buena que buena es que me decía yo por ahí escucho yo unos pasos un poco sabrosos por ahí debe de estar el último que buena que buena buenísima te mamaste davis te mamaste loco después de ese jugadón de davis venimos chicos a ver la jugada número 7 de besa que le pasa a ustedes que nombre se ponen o sea están haciendo una competencia de hacerme pronunciar nombres raros o que pasa aquí eh pónganme claro para yo saber como va el tema si es que me quieren ver aquí esforzándome por por mencionar sus nombres pero bueno tenemos aquí a besa y nos dice saludos desde república dominicana opción solo de enorme hasta allá hasta mi tierrita que se gana me dieron loco no veo nada no veo nada está comunicado uy que bueno 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 esos movimientos ojito eh ojito hay uno a tu derecha uy este hombre se mueve muy bien eh este hombre se mueve más que Shakira yo no aquí hay otro vivo hombre que si está vivo que si está vivo dice oh que buena yo no quiero decir nada yo no quiero decir obviamente ya ganan la ronda porque le quedaba más de la mitad del tiempo y no le quedaba gente viva y pues ha desactivado yo no quiero decir nada pero este hombre se mueve más que Shakira este hombre tiene unos movimientos ahí suculento bueno 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 buenísima loco que buena jugada por favor es lo que estoy diciendo yo no sé si es que ustedes están haciendo una competencia de ponerse nombres raros pero ojo 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 es que ya es que ya me tienen la cabeza vuelto un lío ojo con la jugada número 8 que es de K Tachi Yutu Tachi Yutu nos dice uno versus ustedes para el Tito Oxys con la señorita Ela ojo que esto puede ser interesante porque Ela es suculentísima jugar con ella pero a ver esto 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 un momento un momento un momento un momento si está en 1080 papu pues ponmelo en 1080 ahí estamos ui 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 tiene esa finca ahí tiene esa finca ahí eh yo no te quiero decir nada pero tiene esa finca por ahí por la escalera de Blue que puede hacer mucho daño vale se encierran ahí quedan 20 segundos en baño en baño hay gente en baño hay gente y en el pasillo de VIP ahí está en el baño también te entras ya ay dios mío a tu derecha ay que buena que buena que buenísima jugada por favor loco has visto has visto como ese hombre ha aguantado ahí dentro como una ratita o sea digo ratita de cariño voy a pensar ahora que estoy insultándolo jamás en la vida chicos nos estamos acercando al final chicos estamos ahí en la recta final porque estamos en la jugada número 9 de Nelson Rodríguez que me dice o bueno no os dice porque son más que una familia jugando con la nueva pistola ojo cuidado esa es la palabra es la frase icónica del canal ojo cuidado todo oxis disfrútalo vamos a ver la jugada de Nelson ojo con intro jugada para Axis Reimel Cicis Nelson Joker pero bueno que es esto con mi tritura oh que buena esa pistola debe estar prohibida la pistola Lel que buena eso me parece a mi que fue justo al principio cuando salió antes de que la nerfearan si efectivamente eso fue antes de que la nerfearan porque ahora mismo tienen muchísimo más retroceso que lo que tenía en ese entonces ojo aguantando agua que por favor como ha aguantado ahí ojo con el otro que que fiera Nelson Nelson que fiera por favor me has dejado impresionado con ese intro y ese outro las jugadas por supuesto espectacular pero ya te digo yo de todos modos Nelson si estás viendo el vídeo déjame en los comentarios pero estoy casi casi seguro al 100% de que esa jugada la hiciste justo al principio cuando salieron nuevos personajes porque después con una semana después o no sé qué tiempo después pero después muy poco tiempo después nerfearon el arma y actualmente tiene un retroceso bastante bastante mayor a como se lo al principio yo al principio sí que es verdad que era un francotirador que eso te daba de aquí a Jamaica te daba y ni se movía prácticamente pero ahora le han bajado el daño y le han subido lo que es el retroceso es decir cuando tú disparas se mueve muchísimo y ahí ustedes han visto chicos que casi prácticamente no se movía pero muy buena jugada Nelson de verdad que sí me ha gustado bastante vamos a cerrar chicos este vídeo con la jugada de Héctor García Vicente estamos en la jugada número 10 de Héctor García y nos dice en PS4 no hay aimbot ¿cierto? xd no sé si se manda así saludo desde Málaga un saludo hasta Málaga Héctor y sí así se manda la jugada porque ha llegado bien vale vamos a ver su jugadita dice que en PS4 no hay aimbot aquí me suena de que se van a meter unos muchazos incredible ojo su compañero está herido él sabe que hay gente ahí en blue arriba 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 que buena vale 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 en la escalera en la escalera ahí está que buena cuidado con blue lo tienes en blue o por lo menos eso creo yo porque él está 100% seguro de que está en blue porque lo veo picando mucho a blue ahí está ahí está que buena loco esa mocha ojo que mete otra aquí ha dicho tengo tiempo meto otra aquí otra aquí para que papá se flipe con lo bueno que estoy jugando que buena que buena mira mira que buenísima muy muy pero que muy buena jugada Héctor García esa mocha que has metido ahí en blue a Ash la verdad es que estuvo exquisita estuvo buenísima ya entiendo por qué lo de Aimbot muy buena jugada bueno chicos pues nada se ha acabado la jugada por lo menos en este vídeo hemos llegado a las 10 jugadas que siempre vemos chicos recuerden que si quieren mandar su jugadita en la descripción tienen el correo electrónico donde tienen que mandarla recuerden que no voy a pasar de un minuto de duración y la calidad mínima mínima debe ser HD de ahí para arriba lo que tú quieras hasta en 5K pero mínimo HD así que chicos recuerden seguirme en mi canal de Twitch y salen en la descripción donde me ponen directo si es el link en mi canal de Twitch síganme también en mis redes sociales suscríbanse al canal si no lo están activan la campanita y nada chicos pues ya si te veo en un próximo vídeo dale chau chau